Vamos a hablar ahora de la Copa Libertadores, las chances que tiene Boca por las dudas, ¿no? Después de lo que pase con el clausura, Juan. Un partido que la gente de Boca, Falción y jugadores habrán visto con mucho detenimiento, ¿no? Porque si Boca hoy no sucede nada raro, en el partido de ida, Boca ganó con contundencia 2 por 0 en la bombonera ante la U de Chile, tiene el partido de revancha y Corinthians finalmente se conoció anoche, será el rival o sería el rival en la finalísima. Por primera vez el Corinthians, en 2000 había llegado a la semifinal y quedó eliminado, pero por primera vez estará en la cita en la que toda América quiere estar, que es la gran final. Ayer empató 1 a 1, lo empezaba perdiendo a través del gol, ¿de quién? De Neymar, minuto 35, por suerte para Corinthians, que había ganado su compromiso en la ida y como visitante llegó el empate. Danilo, minuto 2 del segundo tiempo, el empate que le da la clasificación a la final. ¿Será Boca el rival? Con muy poco Boca, está perdiendo por 1 a 0, va a estar en la finalísima. La ventaja de 2. Obviamente tiene que ver, hablando de Boca Juniors, nos metemos justamente en la previa mientras observamos lo que era el festejo del Corinthians, el equipo de San Pablo. El Corinthians es el Boca de San Pablo, ¿no? Donde estuvo, correctamente. Y bueno, igual San Pablo al tener una densidad de población importante tiene equipos como el Palmeiras, son varios, 5 equipos. Sí, el San Pablo, 5 equipos importantes. Es claro, es el que acumula la mayor cantidad de hinchas justamente por eso. Y además tiene todos equipos con historia, recordemos Corinthians, San Pablo, Santos, bueno, ¿qué más decir? Por tu vez. La previa de Boca, ¿qué nos indica? Que, bueno, ya ha sabido, ayer comentábamos de que era baja, en realidad ya el fin de semana se sabía, Insaurralde no va a poder ser de la partida. La muy buena noticia para Julio César Falcioni, tiene que ver justamente con que recupera a Clemente Rodríguez para el partido esta noche. Anote, Rulo, 21 a 15, así. Largo todo. Claro, tiene algunas actividades, pero una aposta de gallo. No hay paro de camionero que me distraigas ahora. En este tiempo del partido. Y allí entonces, Boca tratando de poner lo mejor que tiene. Vamos al repaso, Orión, Roncaglia, Schiavi, Caruso, Clemente Rodríguez, Ledesma, Somoza, Erbiti, Riquelme. Los delanteros van a ser Mouche, si juega Mouche, Rulo. Obviamente. Y Silva, el gran jugador de Boca. ¿Ves si hoy sorprende Mouche y le da ese gol para la tranquilidad? A mí no me sorprendería, pero... Yo creo que lo reservaron para hoy, Juta. Rulo me lo dice siempre, que prácticamente no lo sorprende que Mouche siempre esté allí. ¿Se irá Mouche? Esa es otra de las preguntas que dejó flotando. Porque sería, según Falcioni, el hombre que podía dejar la institución el primer jugador para emigrar hacia el fútbol europeo. Y con este rendimiento, ¿quién lo para Mouche? En una de esas, hace cartón lleno. Levanta la copa libertadora, es Rulo para su gusto, y después se va. Ojalá, ojalá se le dé.